Tacho Bennett, socio de SEO y socio de MediaPro. Después de haber adquirido los derechos de Fox Premium en Argentina, ¿cómo te imaginas el futuro de acá a cinco años el desarrollo de MediaPro en el negocio de contenidos en la Argentina? Bueno, pues yo espero que los canales de Fox sean un paso más en toda nuestra estrategia de crecimiento en el país. Nosotros somos una empresa que nos gusta crecer allá donde vamos y nos gustaría crecer obviamente en Argentina. No significa esto que vayamos a tener más canales, no es esta la intención, pero sí crecer en contenidos, en hacer más películas, más series, hacer las tres argentinas para que vayan a todo el mundo. Esta es nuestra un poco, hacer que ayudar a que el mundo audiovisual argentino crezca y crezca con una visión universal, crezca hacia afuera, hacia el extranjero. Creemos que Argentina tiene muchas posibilidades en este sentido. Perdón que pregunto por cinco años, porque para la Argentina en términos de proyectos a futuro es una exageración. Somos el país de la incertidumbre y a veces es mejor preguntar por cinco meses que por cinco años. Pero la pregunta iba planteada a eso, de ver, digo, tienen no solo relacionados con el fútbol, con el deporte, sino con las películas, con las series, con generar los contenidos, hacen servicios también. ¿Se ven expandiendo el negocio? Sí, sobre todo, yo lo veo expandiéndolo bastante en el aspecto de lo que son los contenidos audiovisuales, series y películas y los servicios audiovisuales. Creo que ahí tenemos en Argentina todavía un camino que recorrer. Y como digo, sobre todo, utilizando a Argentina como un portaaviones para sacar luego contenidos y servicios afuera de Argentina. ¿Ah, por Argentina sería el resto de Latinoamérica, por ejemplo, o puede ser también en otros sitios globales? Yo creo que en todos los países de habla hispana, pues tenemos ahí una gran oportunidad. Claro. Digamos, al ser una empresa con origen en Barcelona, catalana, digo, no solo está el español y el inglés, que es el idioma del mundo, está el catalán también. También, digo, manejarse en tres lenguas y alguna más, tienen socios chinos. Así que, ¿eso es una complicación? No, la diversidad cultural y lingüística forma parte del espíritu propio de Mediapro desde el principio. No solo te lo hablamos en inglés o en catalán o en español, sino también en turco, por ejemplo, porque estamos en Turquía, o en Francia, o en Italia, o en Portugal. En Portugal llevamos casi 30 años en Portugal, portugués, en Brasil. O sea, la diversidad cultural, lingüística y empresarial forma parte del espíritu creador y del espíritu de crecimiento de Mediapro. Siempre, yo siempre digo que una de las cosas muy buenas que ha hecho Mediapro es adaptarse siempre a las situaciones. Adaptarse siempre ahí donde van, al país donde vamos, a la zona donde vamos, intentar adaptarnos a la situación, adaptarnos a esa cultura, a esa lengua, a esa forma de ser, enraizarnos en la sociedad de cada país. Este es nuestro lema casi, ¿no? Y nosotros lo hacemos bastante bien. En términos personales, digamos, sabemos que sos un apasionado por la cultura, que invertís en lo personal, en la cultura, en esculturas, en pinturas, en obras de arte, y trabajan obviamente en Mediapro también en los contenidos deportivos, en el fútbol. En lo personal, ¿qué es lo que te apasiona más? A mí personalmente, a mí lo que más me apasiona es trabajar en esta empresa. Mi pasión desde hace muchísima años. Lo demás son hobbies que complementan mi vida, como tengo otros. Por ejemplo, la natación. Yo soy un nadador y lo que me gusta mucho nadar. Y hago natación de larga distancia en el mar. Pero esto forma parte de mi persona, pero el eje, dejando, si no hablamos de la familia, pues el eje personal de mi forma de ser es esta empresa, es Mediapro. Claro. Pero cuando salís de la oficina, digo... La oficina es la familia. Ya está. Nadador, la familia. Sí. Me gusta la lectura. Lectura, obra de arte, fútbol, fútbol cuánto, digo, más allá del negocio, en tu vida personal. Yo veo todos los partidos que juegan en España, o procuro verlos, porque a veces no puedo, tanto el Barça como el Real Madrid. Ajá. Los veo los dos, cada semana. Si puedo, a veces no puedo. Pero simpatizante sos de... Soy del Barça. Del Barça, obviamente. Sí, sí, sí. Pero también veo todos los partidos de fútbol americano que juegan los New England Patriots, porque también soy muy fan de seguir el fútbol americano, por cuestiones de familiares y tal, y sigo también todos los partidos de los New England Patriots y alguna otra cosa rara que también sigo por ahí. Pero yo soy una persona bastante activa, ¿eh? Voy a decir que algunos dirían que muy hiperactiva, porque soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo y seguir muchas cosas al mismo tiempo. Y, por tanto, cuando trabajo en una empresa es una cosa, pero cuando salgo de una empresa soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo y tener muchos hobbies diferentes. Una pregunta que tiene que ver, no sé si tiene que ver más con el fútbol o con el drama, ¿no? Porque era, ¿hizo bien el Barcelona en dejar ir a Messi? Es que la pregunta no es si hizo bien dejándolo ir. Yo creo que la pregunta es si el Barcelona podía mantener a Messi. ¿Y qué crees? Me da la impresión de que la situación del Barcelona en aquel momento era tan difícil, tan complicada desde un punto de vista económico y para seguir las normas de área española, queda muy complicado que las dos partes pudiesen llegar a un acuerdo para que continuase. Otra cosa es la forma de comunicarse, ¿no? Cómo se ha comunicado exteriormente. Pero me da la impresión que en aquel momento un jugador como Messi, que es el mejor jugador de la historia, seguramente, ¿no? Yo creo que es muy difícil decir cuál es el mejor jugador de la historia, pero entre Maradona, Pelé, Messi, y yo siempre pongo a Pulis también, ahí están los mejores jugadores de la historia del mundo. Y yo tengo la suerte de haber vivido toda la carrera de Leo Messi, desde que jugó el primer partido un Joan Gampe de aquí hasta ahora. Y claro, a mí cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Pues el que yo he visto es Leo Messi, porque es que he visto todos los partidos prácticamente. Y es lo que ha hecho Leo Messi, es casi inexplicable, inalagrable para un jugador de fútbol. Es así, es así. Son todos buenos, pero Messi es el mejor. Esto es lo que hemos visto, que ha hecho Messi, es increíble aquí en el Barcelona. En la Argentina tenemos los simpatizantes del fútbol, de Boca, de River, de Racing, yo de Racing personalmente, queremos siempre que los jugadores que se van en algún momento vuelvan y terminen su carrera con la camiseta del club. ¿Te gustaría que Messi termine la carrera en el Barça, que es algo que se ha empezado a hablar? Creo que el Barcelona debería hacer un esfuerzo, para que efectivamente de una manera u otra el último contrato de Messi y la última camiseta que vestiese Messi fuese con el Barcelona. Creo que Messi se merece, y no solo Messi, sino que también la afición del Barça, se merecen que Messi se despida de forma correcta y adecuada de la afición del club. ¿Quién es el heredero de Messi de los chicos del Barça? Digo, Gabi, Pedri, digo, de los que... Yo no, no los chicos del Barça. En el mundo yo no veo ningún heredero de Messi, no ha salido todavía un jugador como Leo Messi. Saldrá a lo mejor de 5, 10 años, 15 años, 20 años, no lo sabemos, pero un jugador como Leo Messi, no es que no lo vea en el Barça, sino que lo veo en el mundo. Yo no he visto en el Mundial ningún jugador que se parezca a lo que es Leo Messi. En el Barça hay un grupo de jugadores jóvenes muy bueno que le augura al Barça un gran futuro, como son Pedri, como es Gabi, como es Araujo, como es el defensa izquierdo, que no me sale el nombre, Alex, no recuerdo. O sea, bien, son jugadores muy jóvenes que yo creo que tendrán una carrera muy larga en el Barça y que al Barça le va a su Fati también, el delantero. Y creo que en el Barça va a tener ahí un tiempo muy importante si el Barça consigue levantarse un poco de los grandes problemas económicos que tiene. Pero en cuanto a nivel de jugadores jóvenes, tiene un grupo de jugadores jóvenes excepcionales, pero no como para compararlos con Messi, claro. Tacho, estamos terminando esta entrevista. ¿Qué querrías decir que yo no te haya preguntado sobre, básicamente, la puesta en marcha del nuevo negocio en la Argentina que se suma a lo que ya han desarrollado allá? No, me has preguntado que hacía una entrevista muy profunda y muy interesante, con preguntas de mucho nivel. Por tanto, no diré que preguntaría, si hay otra pregunta que no, pero sí me gustaría insistir en el hecho de que la gente sepa que nosotros no somos nuevos en la Argentina. O sea, que nosotros no somos una empresa que ha llegado ahora a Argentina, que hace más de 20 años que estamos trabajando allí, que tenemos 600 personas trabajando en Argentina y que por tanto nos sentimos, la gente que trabaja en Mediapro Argentina, sienten que es una empresa argentina. Y eso me gustaría mucho que no nos vieran como alguien que ha llegado aquí para aprovechar la ocasión de comprar tres canales y explotarlos. No, no, nosotros estamos aquí hace mucho tiempo trabajando en el sector audiovisual argentino desde hace muchísimos años y nuestra intención es continuar y crecer y ayudar a que el sector audiovisual argentino crezca, se desarrolle y se expanda fuera de Argentina. Tacho Bennett, CEO de Mediapro, gracias por esta entrevista con Infobae. Gracias a ti.